La policía peruana arrestó este lunes a más de 60 turistas por participar en lo que las autoridades describen como una fiesta salvaje relacionada con drogas y alcohol. La detención se realizó en un grupo de casas construidas ilegalmente en el sitio arqueológico de Saqsayoamán, cerca de Cusco. Las autoridades inspeccionaron las habitaciones en el recinto y se apoderaron de las drogas encontradas, incluyendo marihuana y pasta usada para hacer cocaína. La mayoría del grupo eran ciudadanos israelíes, según informaron los medios locales.